También en congestión pulmonar difusa, tras un infarto, eso es KILIP3, porque el 3 es el edema agudo de pulmón. El 4 es el shock, el 1 es el paciente asintomático y el 2 es crépitos en las bases. Esa es la clasificación de KILIP. 1 normal, 2 crépitos en las bases, 3 ya es difuso, edema agudo, 4 es shock cardiogénico. 70 años, dolor en epigastrio de moderada intensidad, es hipertenso, diabético, desde hace 5 años, al examen taquicárdico, le dan ranitidina pero no hay mejoría. Entonces, ¿por qué? Porque es un dolor en epigastrio. Pero miren los factores de riesgo, diabético, hipertenso, adulto mayor. ¿De qué 3 se trata? De un infarto. ¿De qué cara? De cara inferior. El infarto de cara inferior, el dolor se irradia al epigastrio. Por eso pensaban en un cuadro de gastritis, ¿no? Le dan antiácido pero no mejora. Miren siempre el contexto clínico, diabético, hipertenso, adulto mayor. Acá también, miren, 75 años, diabético, hipertenso. Que ingresa por disnea, no dice dolor, dice disnea de forma súbita, sudorosa, con palpitaciones. ¿No? Miren, hipotenso, con tendencia a la taquicardia, ruidos arritmicos, los pulmones no hay alteración. ¿Qué examen solicita? Recuerda que en el diabético, el equivalente de angina es disnea. Un diabético que tiene disnea súbita, debemos descartar infarto agudo-hemiocardio. Por eso que hay que pedir EKG y troponinas. En diabéticos, el equivalente de angina es disnea. Entonces, acuérdate de un diabético con disnea aguda, hay que descartar infarto. Pedimos EKG y troponinas. ¿Y quién nos sirve, no es cierto, para ver los reinfartos CPKMV? Los marcadores más sensibles y más específicos son las troponinas, pero permanecen 10 a 14 días elevados. Por eso el que nos sirve para los reinfartos son las, el CPKMV, ¿no? Para los reinfartos. Muy bien, un infarto agudo de miocardio extenso, ¿no? La expresión del EKG más coherente, la necrosis de pared anterior extensa. ¿Quién es pared anterior extensa? Extensa cuando compromete todo el territorio de la coronaria izquierda. Recuerden, el coronaria izquierda es descendente anterior y circunfleja. Y descendente anterior es de B1 a B4, o sea, la de cara anterior. Y circunfleja es lateral. Lateral alta, B5, B6, lateral alta, D1 a BL. Ese es el infarto anterior extenso. El que compromete la cara anterior y la cara lateral. Pues es D1 a BL, B1 a B6. Ese es anterior extenso. Cuando compromete todo el territorio de la descendente anterior y de la circunfleja. En cambio de la coronaria derecha, la descendente posterior es la cara diafragmática. D2, D3 a BF. D2, D3 a BF. En este siguiente caso, el dolor en el fumador dura media hora de inicio súbito en reposo. No calma con los nitratos, persiste. Eso es inestable. Cuando persiste el dolor más de 20 minutos, no calma con el reposo, no calma con el nitrato. Eso ya es inestable. Inestable. B5, B6. Eso es lateral bajo. ¿No? Lateral bajo. B5, B6. Fármaco de elección en la angina de prismeta. La angina de prismeta es en el joven que consume cocaína y tiene vaso espasmo de las arterias coronarias. El tratamiento de elección son los calcio-antagonistas. Los calcio-antagonistas son el tratamiento de elección de la angina de prismeta, ¿no? Paciente diabético que hace infarto de cari diafragmática o inferior. ¿Qué arritmia genera el infarto de cari inferior? Bloqueo A-B de segundo grado, pero el MOVITS-1. El MOVITS-1 es del infarto de cari inferior. En cambio, el MOVITS-2 es infarto de cara anterior. El infarto de cara anterior hace MOVITS-2 y de tercer grado también. Por eso es el más grave. El anterior es el más grave. El inferior solo genera el de segundo grado MOVITS-1. Fármaco antianginoso de primera línea que baja la prevalencia de arritmias. ¿Por qué? Porque baja el tono simpático. ¿Quién hace eso? Los beta-blocks. Recuerden que los beta-blocks son los antianginosos de primera línea. Porque al hacer bradicardia prolongan la diástole. Y el corazón se nutre en diástole. Los nitratos, como la nitroglicerina, etcétera, solo son sintomáticos. Los nitratos solo son sintomáticos. Los antianginosos que mejoran el pronóstico, por eso son de primera línea, son los beta-blocks. Acá, dolor retroexternal, moderado al esfuerzo, presión elevada, cambia en el ST. La indicación inmediata en caso de dolor, entonces esto es un cuadro agudo, zika. Y por lo tanto, para calmar el dolor, damos la nitroglicerina sublingual, ¿no? Que es sintomática. Sintomática. 0.4 miligramos por vía sublingual. Señale lo falso con respecto a las arritmias. La anticoagulación está indicada en pacientes con diabetes y FA verdadero. Recuerden el score de CHAS, ¿no? CHAS-VAS. Ese es el score para indicar anticoagulación. Si tiene diabetes, hipertensión, falla cardíaca, hay que dar anticoagulación. La estenosis mitral se asocia a FA, correcto. Es la valvulopatía que se asocia a SA. Si dura menos de 7 días, se llama paroxística. Si dura más de 7 días, se llama persistente. Y si dura más de un año, se llama permanente. Son los tipos de FA. Menos de 7 días, paroxística. Más de 7 días, persistente. Más de un año, permanente. ¿Qué pulso genera el FA? Deficitario. No paradojal. Paradojal se ve en el taponamiento. En el TEP. Y pregunta de examen. ¿Con qué controlo la frecuencia cardíaca en el FA? Con beta-block. La beta-lol, metoprolol, bisoprolol. Los beta-blocks son los que controlan la frecuencia cardíaca en el paciente con FA. Lo falso es la D, ¿no? No es pulso paradojal, sino deficitario. ¿De dónde vienen los émbolos? ¿No es cierto? En la mayoría de los casos, el embolismo sistemático, los émbolos se desprenden principalmente de las cavidades cardíacas. Por eso decimos que el FA es el principal factor cardioembólico. El principal factor cardioembólico. ¿Qué encontramos en la taquicardia supraventricular del niño? Que cambia con respecto a la respiración. Recuérdate, en el niño cuando inspira, hace taquicardia. Cuando expira, hace bradicardia. Baja la frecuencia. Por eso, eso en el niño se llama arritmia sinusal. Y eso es normal. Esto es fisiológico en el niño. Que cambia su ritmo con respecto a la respiración. Y es normal en el niño. Eso se llama arritmia sinusal. Y no se trata. Se hace cambios frecuentes. Cambios frecuentes de la frecuencia cardíaca con respecto al ritmo de la respiración. Señale lo falso con respecto a las arritmias. La fibrilación ventricular se trata con cardioversión eléctrica verdadero. Porque es un ritmo de paro, ¿no? La adenosina es para la taquicardia paroxística supraventricular de la mujer verdadero. El calcio bajo, el potasio bajo genera QT largo. La hipocalemia da onda U, onda T plana, la hipocalemia. El QT largo es producido por la hipercalemia falso. El QT largo se produce por calcio bajo, potasio bajo, magnesio bajo. Recuerden, todos los electrolitos, si están disminuidos, producen QT largo, ¿no? Y el QT largo da torsanes de poños. Esto es ese alojo. El hipertiroidismo no da bradicardia. ¿No? El hipertiroideo que da taquicardia sinusal, ¿no? Taquicardia. La hipoxia, el shock, si da taquicardia. La bradicardia se trata con atropina. La arritmia sinusal que hemos hablado es fisiológica en niños. El bloqueo AB cursa con un intervalo PR prolongado, ¿no? Más de 0, 20 segundos. Ahí está la pregunta. En un paciente con FA, con respuesta ventricular alta, y paciente con falla compensada, está compensado, pero tiene respuesta ventricular alta. ¿Con qué voy a controlar la frecuencia cardíaca? Con beta bloqueadores. Los beta blocks son de elección para controlar la frecuencia cardíaca en pacientes con FA. ¿No? Propranolol. Los beta blocks son los de elección para controlar la frecuencia cardíaca. No se olviden. 56 años, antecedente de asma, ¿no? Con fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, de clase funcional 4. O sea, está descompensado. Cuando tenemos un paciente con falla cardíaca descompensado, porque está en clase funcional 4, o sea, tiene disney al reposo. ¿Qué fármaco está contraindicado? Los beta blocks. Yo no puedo utilizar beta blocks cuando el paciente tiene falla cardíaca descompensada. El beta block se utiliza cuando está compensado, ¿no? Cuando está compensado. No cuando está descompensado. Ahí lo que hay que hacer es bajar la poscarga con yecas y bajar la precarga con diuréticos. En una falla cardíaca descompensada. Hay que dar yeca y diuréticos para compensar al paciente. Muy bien. Si en el EKG diabética hipertensa por palpitaciones. Si en el EKG se observa frecuencia, miren, de 168, ritmo irregular y ausencia de onda P. O sea, ¿de qué nos están hablando? De un FA. En el FA no hay onda P, el ritmo es irregular. Por lo tanto, ¿qué indicamos? Controlar la frecuencia con beta block. Y anticoagular, ¿por qué? Porque ya tiene dos puntos, ¿no? En el score de Chasvás. Es hipertensa y es diabética. Y le da dos puntos, 75 años. En total, en el score de Chasvás tendría cuatro puntos. La hay que anticoagular, ¿no? Porque si no, hace embolismo. 25 años, bruscamente, taquicardia. En el EKG, PR corto. Joven con PR corto u onda delta. ¿Qué debemos descartar? Wall Parkinson White. Wall Parkinson White. ¿Cómo controlamos la frecuencia en Wall Parkinson White? Con beta block o calcio antagonista. Cualquiera de los dos. Calcio antagonista o beta block. Para el Wall Parkinson White. Cuyo criterio es PR corto, onda delta. ¿Qué antihistamínico de autorsain de poins, no? La terfenadina. ¿Qué antibiótico? Eritromicina. ¿Qué beta block? Sotalol. ¿Ya? Y ya hemos dicho calcio bajo, potasio bajo, magnesio bajo. Que dan cutelargo, ¿no? Todos estos factores producen cutelargo. Y el cutelargo da torsain de poins. Terfenadina, eritromicina, sotalol o los eritrocitos bajos. ¿Qué antiarrítmico de amplio espectro, bloqueadores de canales de potasio, que es su principal mecanismo de acción, produce fibrosis pulmonar? La miodarona. La miodarona es el mejor antiarrítmico. Pero el problema es que su uso prolongado genera muchas reacciones adversas. La más grave, fibrosis pulmonar. También genera fotosensibilidad, disfunción tiroidea. Porque contiene yodo, ¿no? En su estructura. Produce disfunción tiroidea. En los drogadictos, ¿quién es la causa más frecuente de endocarditis? Estafilococo aulus. Y en los drogadictos, ¿cuál es la válvula que más se afecta? La del lado derecho. Válvula tricúspide es la que más se afecta. ¿Ya? En los drogadictos. En cambio, los pacientes normales, las del lado izquierdo. Señale lo falso con respecto a endocarditis. El 90% de los hemocultivos son positivos. Por lo tanto, el 10% son negativos. Las más afectadas son las izquierdas. Excepto en el drogadicto, que hemos dicho es la derecha, tricúspide. Típica la verruga bacteriana, ¿no? Y esto es lo falso, lógico. El más frecuente no es el streptococo. El más frecuente es el estafilococo aulus, ¿no? O coagulasa positiva. También, ¿cuál es lo falso? El CIA produce endocarditis, falso. El CIB, el PCA, la tetatrología de Falot, la transposición de grandes vasos. Las otras cardiopatías, ¿no? Estas dos primeras, recuerden, son asianóticas. Y estas dos son cianóticas. ¿Y quién produce más endocarditis? Las cianóticas producen más. Tienen más riesgo de producir endocarditis, ¿ya? Las cianóticas. Pero el CIA no. La comunicación intraauricular no. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es criterio importante para endocarditis? Recuerden, para endocarditis los criterios de DUX. Donde está el hemocultivo, el ecocardiograma y el nuevo soplo de rejurgitación. Esos son los criterios mayores, ¿no? Hemocultivo, ecocardiograma, nuevo soplo. ¿Quién es criterio mayor? Criterio importante, absceso en el ecocardiograma. Eso es criterio mayor. ¿Más hemocultivo o nuevo soplo de rejurgitación? ¿Qué antibiótico utilizamos para dar profilaxis en endocarditis? Amoxi o ampicilina. Pero si es alérgico a la penicilina, clinda. Utilizamos para la profilaxis. Clindamicina. Señále lo falso en hipertensión. ¿La hipertensión produce cardiopatía dilatada? Falso. Produce hipertrofia concéntrica. ¿Y eso qué tipo de ruido produce? Cuarto ruido cardíaco. Cuando el corazón está hipertrofiado de forma concéntrica, produce cuarto ruido. Y eso es lo que produce la hipertensión. No dilata el corazón, ¿no? Grado 2 de retinopatía, signo de cruce arteriovenoso. Grado 3, cuando dicen exudado, hemorragia. Y grado 4 es edema de papila. Recuerden los grados de retinopatía hipertensiva, ¿no? 4 edema de papila, 3 exudado de hemorragia. 2 signos de cruce arteriovenoso. Da angiosclerosis, da cebisquémico más frecuente que el hemorrágico. Y el hemorrágico típico es en ganglio basal, más frecuentemente. Putamen, ¿qué ganglio basal es el más afectado en hipertensión? La hemorragia en putamen. Señale lo falso, ¿la farmacoterapia es el único tratamiento a tomar en cuenta? Falso. Lo primero en todo paciente con hipertensión, se dicen, ¿cuál es el tratamiento primario? Cambio en los estilos de vida. Eso es lo primario. Eso es lo falso, ¿no? Baja de peso, reduce más la presión. Teasidas están contraindicadas en gota. Yeca en gestantes. Si hay bloqueo AB, no puedo dar beta-block. Bueno, ¿no? Lo primero es lo falso. Las 60 también. ¿Los beta-block bajan la mortalidad? Falso. Las teasidas son los que... ¿Los yecas son de elección en diabéticos? Sí. Cuando hay diabetes, proteinuria, falla cardíaca, hipertrofia, el de elección son los yecas. Las teasidas reducen la resistencia a largo plazo, sí. A largo plazo son vasodilatadores. Y reducen la mortalidad. Reducen la mortalidad. Las teasidas bajan la mortalidad. Los calcio antagonistas son de elección en angina de Pringmetal y fenómeno de Raynaud. Recuerden esos dos. Angina de Pringmetal y fenómeno de Raynaud se tratan con calcio antagonistas. Señale lo falso con respecto a hipertensión. En edades extremas, considerar hipertensión secundaria. Eso es correcto. Menos de 30 años o más de 50 años hay que considerar hipertensión secundaria. Porque la primaria está entre los 30 y los 50 años. ¿La disección de aorta es emergencia? Sí. Igual que el edema hue pulmón, igual que la falla renal, igual que el infarto hue miocardio. Es emergencia. La esencial se presenta en el 70% o no, en el 95%. Casi todos son hipertensos, esenciales o primarios. Solo el 5% es secundario. La urgencia hipertensiva se trata con captopril por vía oral, verdadero, ¿no? Y las emergencias se tratan con nitroprusiato. Y hay que bajar a la hora solo un 15 hasta 20%. No se baja todo de golpe. Solo se baja el 15 a 20%. ¿En qué complicación sí debemos llevar la presión sistólica a menos de 100? Disección de aorta. Ahí sí bajamos de golpe en disección de aorta. En los demás no. Si es un ACV o un infarto, hay que bajar paulatinamente la presión, ¿no? Dice, señale lo falso con respecto a hipertensión. Los SARA2 se indican cuando hay intolerancia a los yecas, eso es verdadero. Cuando hay proteinuria, síndrome nefrótico, diabetes, damos yeca. En hipertiroideo, migraña, damos beta-block. En enfermedad renal crónica, damos yeca. Siempre en cuando el potasio esté normal y la tasa de filtración esté más de 30 ml por minuto. Ahí damos yecas, ¿no? Porque si te dicen paciente con enfermedad renal crónica y el potasio esté elevado o la tasa de filtración está a menos de 30, ¿cuál es el antihipertensivo de elección? Los calcio antagonistas. Si el potasio esté elevado o la tasa de filtración es menos de 30, ya no puedo dar yeca. ¿Con qué lo reemplazo? Con calcio antagonistas. Pero si no, doy los yecas, ¿no? En afroamericanos, ¿quién es de elección? Abuelito, osteoporosis, afroamericano, el de elección son las teacidas, ¿no? Los yecas no, las teacidas son los de elección. Joven con crisis hipertensiva que presenta cefalea palpitación de aferes. Esa es la triada, ¿no? Cefalea palpitación. ¿Qué pedimos? Test de metanefrenas para diagnosticar feocromocitoma, que es el tumor de la glándula suprarrenal. Feocromocitoma, ¿no? ¿Cuál es su tratamiento de su crisis hipertensiva? Fentolamina. En feocromocitoma damos fentolamina, que es el bloqueante alfa 1, alfa 2. Bloqueante alfa 1, alfa 2. Muy bien. 45 años, hipertenso, tabaco, sin antecedentes, perdón, de tabaquismo, ni obesidad. Pero, ¿qué tiene? Hipertrofia del ventrículo izquierdo. Recuerden que hablamos de hipertrofia cuando el grosor es más de 15 milímetros. Cuando el Sokolov es positivo, ¿no? Sokolov mido onda S más la onda R y es más de 35 milímetros. S en B1 o B2. R en B5 o B6. Más de 35. Eso es hipertrofia. ¿Qué damos en hipertrofia? El antirremodelador. Los antirremodeladores por excelencia son los yecas, los aradosos. Los damos lisinopril, ¿no? Captopril, enalapril, lisinopril. ¿Ya? Recuerden, los yecas son los antirremodeladores. Acá hipertenso, con diabetes, con protinuria, yecas. En diabético, en hipertensión, con diabetes, protinuria, falla cardíaca, damos yecas. Señale el manejo incorrecto. ¿Cuál será lo correcto? Que si tiene falla renal avanzada, ya no podemos utilizar teacidas. ¿Qué utilizamos en falla renal avanzada? Calcio antagonistas. Cuando ya la falla renal es terminal avanzada, damos calcio antagonista, ¿no? En cambio, en el diabético, si damos yecas, si hay taquicardia, beta-block, si tiene angina, calcio antagonistas, puedo dar. Si tiene tos, ya no damos yecas, ¿no? Damos los arados, los sartan. Paciente con HBP e hipertensión. Está indicado qué usar. Si tiene prostatismo, hiperplasia prostática benigna, hay que dar bloqueadores alfa-1 selectivos, ¿no? Prasocin, terasocin, tamsulosina. Esos son los fármacos que se dan en hiperplasia benigna de próstata. Los bloqueadores alfa-1, cuando hay hipertrofia de próstata. Con respecto a falla cardíaca, ¿el tono simpático está aumentado en hipertiroidismo? Eso es verdadero, ¿no? El hipertiroideo, su tono simpático está aumentado. Por eso damos beta-bloqueadores. La etiología más frecuente es infarto, verdadero. Segundo es hipertensión. Primero es infarto. Segundo, hipertensión para falla cardíaca. La amiloidosis da falla diastólica, correcto, porque hace crecer el grosor de la pared del ventrículo. Entonces, altera el llenado. Y beriberi, recuerden, es una miocardiopatía dilatada por déficit de tiamina. La enfermedad beriberi es una miocardiopatía dilatada por déficit de B1. Entonces, y produce falla cardíaca de alto gasto, verdadero. Beriberi, la gestante, el hipertiroideo hace falla de alto gasto. El hipertenso produce falla sistólica, falso. El hipertenso, ¿qué produce? Hipertrofia del ventrículo. Al producir hipertrofia, ¿qué va a alterar? No la contracción, no la sístole. Lo que afecta es el llenado, la diástole. Entonces, la hipertensión produce falla en la diástole. En cambio, en el infarto sí hay falla en la sístole. El infarto sí, porque necrosa la pared. Por lo tanto, se pierde fibra muscular. El infarto sí da falla sistólica. La hipertensión da falla diástole. Tercer ruido, ya lo hemos dicho, llenado rápido. Cuarto ruido es contracción auricular. Tercer ruido, llenado rápido. Acá, 70 años, falla cardíaca, con digoxina, diuréticos, yeca, ¿no? Y tiene anorexia, vómitos y este dato, santopsias. Esa es la clínica de intoxicación por digoxina, ¿no? Cuando la digoxina llega a más de 2 nanogramos por mililitro. ¿Ya? 2 nanogramos. Recuerden que la digoxina es un fármaco de estrecho margen terapéutico. Por eso es muy fácil su intoxicación. ¿Ya? Genera como arritmia más frecuente las extrasístoles ventriculares. Esa es su arritmia más frecuente, producida por intoxicación por digoxina, ¿no? Las extrasístoles ventriculares. En cambio, ¿y quién lo predispone? Recuerden que predispone la hipocalemia a la intoxicación por digoxina. La falla renal, la hipoxia, predispone a la intoxicación por digoxina. Pero sobre todo el potasio bajo.